Comenzamos, buenas noches, comenzamos la serie de preguntas. Carlos Somi, de Alma de Gol, ¿se considera con fuerzas para revertir el presente de Platense? Sí, totalmente, aparte, es decir, le falta un solo partido. Teníamos que hacer un gran partido con Banfield, el otro día perdimos sobre el final, hoy el rival fue superior a nosotros. Pero, es decir, claro que estamos con fuerzas, es decir, solamente tratar de mostrar síntomas de rebeldía ante este presente. Fabio Tocman, de Teis Sports. Entiendo que esta pregunta puede molestar, pero cuando comienza a circular el radiopasillo y los rumores se torna insoportable, en la transmisión oficial se habló de candidatos para tu reemplazo. Bueno, entonces prefiero consultar directamente, ¿hablaste algo sobre tu futuro con los dirigentes? ¿Te gustaría seguir? Es decir, primero ni me he firmado contrato en este nuevo periodo. Todavía falta un partido, ¿no es cierto? Había un objetivo y de ese objetivo no estamos tan lejos del objetivo que se pretendía en punto. Y después, estoy tranquilo, con mucha energía, con mucha fuerza, y bueno, veremos qué sucede en el partido que jugamos el domingo, que tengo entendido con Rosario Central. Bien. Federico Sandoval, de Solo Platense. ¿Por qué cree que al equipo le cuesta acomodarse de entrada a los partidos? Algo que se ha dado, por ejemplo, con Banfield y Aldo Sibi, ¿por qué optaste por línea de 5 como titular? No jugamos con línea de 5, jugamos 4-4, 4-2-3-1, 4-4-1-1, ¿no es cierto? Jugó Brian Ludo y fue por el medio, jugó Valdazarra y Bochy por dentro, Bertolo y suelto Messi y Doro y arriba Pereira Díaz. Y Salazar jugó de lateral. Es verdad, en este partido nos costó acomodar, no es decir, como que respetamos demasiado al rival, ¿no es cierto? Entonces entramos a ver qué sucede. Y cuando entras de esa manera, de pronto el rival pudo hacernos un gol como nosotros tuvimos una opción para desnivelar. Después cuando estamos en desventaja, ahí jugamos como realmente hemos jugado muchos partidos. Y bueno, ese es el platense que a mí me gusta, ¿no es cierto? Casi todo el segundo tiempo, los últimos 15 del primero. Pero bueno, son experiencias que hay que tomarlas y tratar de modificarlas, ¿no? Alan Rovira de Nexo Radial. En el segundo tiempo mejoraron bastante. ¿Qué crees que faltó para concretar las chances que tuvieron? Bueno, tuvimos una muy clara con Pereira Díaz, que tal vez hubiéramos convertido. De pronto el final del partido tal vez hubiera sido otro, ¿no es cierto? Me quedo con eso, me quedo con la reacción del equipo en el segundo tiempo, los últimos 15 minutos del primero. Y tratar de jugar de esa manera, no entrar a jugar un partido pensando, es decir, dándole el protagonismo al rival. Que eso no es bueno, no es bueno que pase eso. Marcos Vázquez de Contragolpe. ¿Qué te parece que tienen que ajustar para el partido con Central? ¿Qué puede ser especial para vos por tu pasado en Ñol? Es decir, más allá de mi pasado, lo especial para mí es platense. Que le vaya bien, que gane, que me genera tranquilidad, me genera alegría. Eso es especial para mí, ¿no es cierto? Después tenemos que jugar como jugamos el segundo tiempo, ver la forma, hay que ver cómo va a iniciar el rival, de la forma, si va a jugar como jugó en el partido de ayer. Así que, pero más allá de todo eso, siempre tenemos que privilegiar lo nuestro, porque si en definitiva estamos hablando, que si vos no jugaste como jugaste en el segundo tiempo, es porque vos, tenés que, más allá de la jerarquía del rival, que estudiante, es un plantel con muchos jugadores realmente muy buenos, pero siempre tenés que pensar que lo tuyo, que si no mejorás lo tuyo, es difícil que puedas ganar partidos. Marcelo Patroncini, de Bermuda Deportivo, al primer campeonato de platense en su regreso a primera, le quedan 90 minutos, ¿cambiaría el balance si se le gana a Rosario Central, o cuál es ese balance hasta ahora? Si le ganamos a Rosario Central, estaríamos a un punto del objetivo, ¿no es cierto? Que internamente podríamos hablar, y estar arriba de 4 o 5 equipos, tal vez, del descenso, ¿no es cierto? En promedio, como estamos hoy. Entonces, después sí, hay que hacer balances y ver qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, rendimiento, hubo un montón de inconvenientes, desde el hecho de comenzar muy rápido, de lo difícil que se nos hizo para contratar jugadores, un montón de situaciones que, en este momento, no es conveniente enumerarlas. Y la última, que es un poco similar a esta anteúltima, Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo, al margen de la derrota, ¿qué análisis general haces? El análisis general, me quedo, reitero, con la parte del segundo tiempo, final del primero, y el balance general es, me voy con bronca, porque uno cuando va a disputar un partido, se generan expectativas propias, expectativas generales, y nosotros no estamos jugando cosas importantes, parte de, como calcula que 22 años, primera B y nacional B, platense, entonces, después de tanto tiempo, más allá que falta, tiempo importantísimo, para que pueda entrar a jugar el tema del descenso, está, se está jugando, pero falta un tiempo importante, es decir, hay mucho tiempo para poder revertir la situación, pero, como hay tanto tiempo, 22 años en la B, es decir, nadie quiere regresar nuevamente, entonces, eso hace, tal vez, que se aceleren decisiones, se hacen que la gente se ponga incómoda, ¿no es cierto?, puede pasar eso, por esos 22 años de sufrimiento, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes.